Ayer fue un día para reivindicar la necesidad de seguir luchando por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Ya saben, se celebraba el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, una jornada que terminó con una manifestación multitudinaria, la convocada por la Plataforma Feminista. La ciudad de Guadalajara se tiñó de morado en la manifestación del 8 de marzo. Convocada por la Plataforma Feminista volvió a ser multitudinaria para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Este año se reclamó a nivel regional la necesidad de que ambos, hombres y mujeres, fueran cómplices en la lucha feminista, al igual que se hizo en los actos institucionales. Esta vez en la calle, a través de las pancartas que se desplegaron junto con un gran lazo morado, se quiso dejar claro el rechazo a la guerra de Rusia y Ucrania, la condena a la violencia de género y la importancia de poder hablar, además de reivindicar los derechos del colectivo femenino. Tal y como ya habían anunciado, el Partido Socialista en Pleno acudió a esta cita con el feminismo y con el 8 de marzo. Y así los pudimos ver al inicio de la manifestación en la capital. Lo mismo hicieron también otros grupos políticos, como Ciudadanos, Unidas Podemos o AIQE. La marcha estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer huelga feminista 8 de marzo, con el lema Si nosotras paramos, se para el mundo. Detrás de esta pancarta, todas las demás de distintos colectivos y también distintas personas que portaban sus propios cartones con sus propios lemas. Desde Santo Domingo recorrió la manifestación y las cruces con cánticos clásicos en esta cita, algunos de ellos reivindicando los trabajos domésticos y el grito unánime contra la violencia. Mujeres de todas las edades y también hombres, aunque menos, tuvieron momentos para dar un paso adelante hacia el feminismo y un paso atrás por el machismo. Así como para celebrar la reciente decisión de Argentina sobre la aborto. Hubo momento también para abogar por la libertad y por la importancia de la seguridad en el ocio. Así como para hacer un alto en el camino, sentadas, dejar claro a los vecinos de la capital que no participaron en la manifestación quienes estaban tras las pancartas. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! La manifestación se bajó por la calle de Fuentes y finalizó en el Palacio del Infantado, donde el coro poético-paripatético bajo la batuta de Estrella Ortiz, junto y final a esta manifestación que, según fuentes oficiales, concentró a entre 2.500 y 2.700 personas en la capital. ¡No faltan las penulturas! ¡Si! ¡Aquí a los hombros! en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.